Hola que tal amigos de nuevo con ustedes en mi canal Creaciones Bettina Hoy haremos la segunda parte del video Regalo para mi novio policía No quiero irme paso a paso Sin antes de enviar saludos a Eli Macías, Jennifer Polanco Zoe Lover y Candela Barloa En la primera parte terminamos acá Escribiendo esta frase te amo Acá voy a delinearla Para resaltarla más Nos quedaría así Ahora voy a decorar esta parte superior del chaleco Vamos a tomar una hoja negra De 8 centímetros de ancho Y por 16 de largo Cortamos Vamos a cortar una tira de cartón De papel gris De 2 centímetros de ancha Por 16 centímetros de larga Y la vamos a dolar igual en la mitad Cortamos Hacemos lo mismo con esta En papel amarillo o cartulina fluorescente Vas a cortar una tira de 1.5 por 5 centímetros de larga Igual una tira de 1 centímetro por 5 centímetros de larga Vamos a empezar a decorar el chaleco Con las partes que recortamos Lo vas a hacer así Aplicamos silicona líquida Y pegamos esta parte Ahora colocamos acá esta tira Pegamos Y en esta parte Y en esta otra tira Acá voy a recortar esta parte Voy a coger la tira La más delgadita La voy a dolar así Aplicamos silicona líquida Y pegamos acá Y pegamos acá Vamos a hacer lo mismo en este lado Y en esta tira Vamos a ubicarla O a pegarla acá En esta parte Y vamos a pegarla así En estos dos extremos Y en estos otros dos Sería para luego amarrar el chaleco Acá lo que hice fue aplicarle Diamantina plateada Para decorar Esto es opcional Si lo desean hacer Y acá en la parte de atrás Del chaleco Vamos a hacer lo mismo Vamos a colocar Dos tiras de cartón Del ancho De esta parte Del chaleco Aplicamos silicona Y pegamos Y acá lo vamos a marcar Vamos a escribir Policía Policía Acá en esta parte Para pulir Pegué Un corazoncito Rojo Nos quedaría así En esta parte superior Voy a tomar Una tarjeta Vamos a doblar Como lo hicimos antes Aplicamos silicona líquida Y pegamos Sería para escribir Mi amor Acá pueden escribir Lo que deseen Si están cumpliendo meses Lo que quieran Voy a delinear La frase Para resaltarla más Como siempre Lo he hecho Voy a hacer acá Unos corazoncitos Igual los delineo Y voy a hacer Acá unos puntitos Y con marcador verde Voy a hacer Acá unas estrellitas Acá con micropunta Con marcador De punta delgada Voy a dibujar Esto es como Un logotipo Que tienen Esos chalecos De policía Acá dice policía Y Y acá Una S Y la letra P En esta parte Vean como Una estrellita Y acá Y acá Un moño En los lados Voy a hacer aquí Como una curva En ambos lados Y va como una Como una espiga Esto hace parte De la decoración Vamos a utilizar Un tubito de cartón De 31 centímetros De largo Igual un tubito Más pequeño De 12 centímetros De largo Y vamos a repasar Y vamos a repasar Acá Esta parte Vamos a recortar Vamos a recortarla O a sacarla Con bisturí Nos quedaría así Sería para meter Este tubito Acá Y esto Lo vamos a forrar Con goma eva Con brillo O sin brillo Nos quedaría así Acá Corté unas tapitas De goma eva Para colocar En esta parte El tubito Nos quedaría así Forrado Y acá también Le pegaríamos Una tapita Acá Voy a meter Este tubito A presión Voy a aplicar Silicona líquida Para pegar Esta tapita Ahora voy a coger Una tirita Para hacer La tapita Voy a colocarla Así Cortamos Acá Esto que nos sobra Voy a sacarle Voy a aplicar Silicona líquida Para pegar Acá Luego vamos a aplicar Silicona líquida Y la vamos a pegar En goma eva Nos quedaría así Ahora voy a recortar Esta sería la tapita Ahora con papel Se ha picado Y chocolaticos Vamos a Colocar dentro Del tubito Acá pueden colocar Un obsequio Lo que deseen La tapa Lo que hice Es copiar Un mensaje Y resalté La letra Con marcador De vinilo Blanco Igual es Esos corazoncitos Y los delineé Con marcador Negro En el video anterior Les dije Que podían colocar Un papel Para que resaltara Esta frase Este es papel Se ha picado Que sería para Colocar El contenido En el video anterior Coloque chocolates Pero también Pueden colocarle frutas Y el obsequio Pues que desee La tarjeta Y estas son las esposas Que no es para que Le coloque nada Al esposo Como me dijeron En los comentarios Vamos a colocar El bolillo Y terminamos Bueno amigos Esto ha sido todo Por hoy Espero que les haya gustado Manito arriba Compártelo con tus amigos Y no olvides Suscribirte a mi canal Un abrazo para todos Hasta la próxima Saludos ¡Gracias!